Soy el Padre Pedro compartiendo con ustedes la reflexión o meditación o humilía de la celebración de las 3 de la tarde de la pasión del Señor aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Divina Providencia. Ahora, hay una profunda tristeza en el mundo hoy y el luto y el dolor ha cubierto la tierra y realmente nos ha cubierto a todos porque nadie ni nada se escapa hoy. Yo pienso que esto es lo más democrático que nos ha ocurrido en siglos al mundo. Para muchos de nosotros el dolor siempre estaba allá, lejos, desconectado de nuestras rutinas, de mi ritmo de vida, de mis gustos, de mis planes. Y nos dábamos el lujo de ser jueces del dolor de los que estaban allá. Y politizábamos, ideologizábamos, incluso algunos nos atrevíamos a hacer teología con el dolor ajeno. Yo pienso que casi siempre una mala y equivocada teología. Y la vida nos ha sacudido. Ya el dolor no es ajeno, no está allá. Ya no lo miramos, le decimos que no entre. Lo criticamos, lo condenamos incluso, pero hoy está acá. Se ha colado por los cerrojos de nuestras casas, de nuestros templos, de los colegios, de las universidades, de los negocios, de nuestros asilos y hospitales. Hoy nadie se escapa. Nos enfermamos, nos tenemos que aislar. Muchos morimos solos. Usamos máscaras. Hoy andábamos por la calle ya usando la máscara obligatoriamente porque es ley. Yo decía que parecíamos asaltantes de bancos. No nos reconocemos ya. Todo es tan diferente. Y tienen que surgir preguntas porque si no surgen preguntas, entonces estamos perdiendo el tiempo y nuestro buen Dios lo está perdiendo. En mí surgían dos preguntas, creo que muy universales en estos momentos. Y siendo hoy viernes santo, yo dejé que Cristo respondiera. Y esta es la respuesta. Pues sí, sí me he ido. A lo alto de una colina que le dicen la calavera. Me han subido a una cruz grande y pesada. Y me han clavado de pies y manos. Y antes de que eso ocurriera, me hicieron un juicio que fue todo una gran mentira. Me pasaron de uno a otro. Me escupieron, me golpearon, me dejaron, me desnudaron. Y he quedado solo y tengo mucha sed. Y yo también desde la cruz, igual que tú, le digo al Padre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y tú y yo le respondemos al oír a Jesús decirnos esto. Pero tú estás loco. ¿Por qué has permitido que te hagan esto? ¿Por qué no te fuiste a Galilea y te perdiste entre los pueblitos de Galilea y moriste de viejo? ¿Por qué hiciste esto? Y yo me imaginaba a Jesús mirándonos con ojos cansados y tristes. Y nos decía, para que cuando te tocara a ti, tu calvario y tu cruz, no estuvieses solo ni sola. Para yo así poderte entender, acompañarte y consolarte. Por eso me encarné, por eso la cruz, por eso subí al Gólgota. Para darle sentido, para darle valor y propósito a tu dolor, incluso a tu propia muerte. Y oí que nos decía, ven, ven, abrázate a mí en este momento de la historia. Te ayudará a que te hagas más compasivo y compasiva. Te hará menos juez del dolor ajeno y lejano. Porque hoy como yo, tú también estás crucificado y crucificada. Estás desnudo, estás desnuda, pobre, vulnerable, como yo. Ven así en tu cuarentena, ven a mí, con tus miedos de un futuro incierto. Un futuro diferente, incluso sin un futuro. Ven a mí enfermo y enferma, solo, sola, ven, ven a mí. Y súbete a mi cruz. Y juntos formaremos una sola cruz. Porque así entonces podrás resucitar a una nueva y definitiva vida. Jesús nos decía, ven, acompañémonos mutuamente, unidos, tú, nosotros y el crucificado. Y así, me decía Él, resucitaremos juntos. Tengamos un Viernes Santo verdaderamente santo.